¿De dónde salió la vida de nuestro planeta? De esta, no te creas. Pues todo fue a través de los primeros mil millones de años de nuestro planeta. La Tierra no era como la conocemos ahorita, no había oxígeno, no había atmósfera, era más bien una bola caliente de lava y fuego. Predominaba el hidrógeno, amoníaco, metano y vapor de agua. Cuando la Tierra se fue enfriando, el agua se convirtió de gas a líquido y con esas tormentas, porque pues fueron tormentas, cayeron muchos truenos. Los truenos en agua, más amoníaco, hidrógeno y todo eso generan moléculas un poquito más complejas que son los aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas que forman proteínas. Las proteínas forman el ARN y combinaciones de ARN forman diferentes células. Organismos muy simples que en su momento eran anaeróbicos, o sea que no respiraban aire. Se empezaron a alimentar de la luz del sol y su desecho era oxígeno. El oxígeno luego empezó a predominar y eso hizo la atmósfera. Y ya con una atmósfera llena de oxígeno, empezaron a proliferar los organismos que sí respiraban oxígeno, entre ellos nosotros. ¿Cómo van a saber esas mierdas? Pues bueno, se lo saben porque se hicieron experimentos que simulaban y trataban de replicar las condiciones en las que vivía la Tierra en esos momentos y lograron ver que sí se creaban con impulsos eléctricos aminoácidos. Entonces se supo que en una Tierra inhóspita, a través de miles de millones de años, sí se puede crear vida de forma natural. Pero el agua vino del espacio, entonces somos del espacio. Todo viene del espacio, nosotros estamos en el espacio, estúpido. Pero bueno, ahora ya sabes que la vida en este planeta empezó gracias a esta...